Eduardo Medésigo nos comparte los planes para el inicio de su administración como presidente municipal de Mineral de la Reforma. Hilda Miranda, diputada local, habla acerca de las primeras tareas que tendrá la 66 legislatura del Estado de Hidalgo. Respaldar las políticas nacionales y por supuesto estatales, estaremos buscando, fortaleciendo el presupuesto, las políticas públicas. Unos meses más la aprobación del presupuesto federal va a tocar aquí a nosotros en la Cámara y bueno, estaremos muy atentos y atentas en temas prioritarios porque hay mucho que transformar. Gracias por ver el video.